A unos cuantos días de celebrar Nochebuena Navidad y el próximo festejo para dar la bienvenida al año nuevo, la venta de insumos, productos y alimentos relacionados para la preparación de las cenas por dichas celebraciones han reportado ligeras ventas en comparación con años anteriores. Está muy tranquilo ahorita, de hecho pensamos que iba a estar un poquito mejor por la temporada y no, está tranquilo. De hecho los precios se mantuvieron para que precisamente estuviera un poquito mejor la venta y no, eso está muy tranquilo, si tú te das cuenta, tú así estás solo. Ah, hay un, será un 40% menos, 35% menos en compra, no están comprados, no alcanza el dinero, o ya no hay gente que comprar, no sé, pero un 35% bajó, un 40% bajó la venta. Locatarios entrevistados por Canal 6 TV señalaron que al igual que muchos otros productos, los insumos utilizados en esta época de sembrinas también tuvieron un incremento en sus precios, provocando que los consumidores compren en menor cantidad. Sí, el consumo sobre los insumos, pues un 20% es lo que ha subido más o menos. Tendríamos mantener en una línea donde, pues ni demos más caro ni demos más barato, o sea, subió unos 4 o 5 pesos, pero nada más son estas fechas también. Asimismo los comerciantes afirman que solo algunos productos de importación utilizados en esta época han tenido una ligera baja en sus precios, consecuencia del costo del dólar americano. Hay algunos productos que son de importación, entonces eso va relacionado con el precio del dólar, los productos que van en relación con los que no son nacionales han bajado, bajaron mucho. Si la almendra estaba a 220, 180, 190 el precio del dólar, y así todos los insumos que no son del país. Sin embargo, apuntaron que están en la espera de que en los próximos días la situación mejore y la gente salga a comprar lo necesario para festejar en familia estas fiestas navideñas. Esperemos que 23 y 24, 30 y 31 estén mejor. Esperemos en Dios. Pero si no, o sea, aguantá, no mudo. Así es esto. A inicios de este mes de diciembre, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que la inflación en México repuntó en el pasado mes de noviembre, para colocarse en el 4.32% anual, rompiendo su racha de nueve meses a la baja. Ante este panorama, según expertos, ya esperaban que hacia el final de año la inflación mostrara una aceleración. No obstante, según especialistas en la materia, el dato del Inegi resultó por debajo de la expectativa del 4.40% anual. En este sentido, se indicó que es probable que para los meses de diciembre y enero próximo, la inflación continúe acelerándose, lo cual es algo natural que se ve cada año. Para Canal 6 TV, Rigoberto Santos.